¡Hola! Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Duel y Selly4, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, en este caso vamos a ver la continuación del evento de Jack Aclash Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir farmeando en este caso el evento Para poder prácticamente tener, bueno ya en este caso he jugado un poco Ya tenemos lo que es Jack, Jack Aclash ya lo he descubierto Pero más que nada lo que vamos a empezar a hacer es farmear al Jack Aclash en este caso En este caso ya he juntado un poco de tazas Y pues prácticamente vamos a ver las batallas en este caso De todo aquello de lo que vamos a ver contra Jack Aclash Bueno, vamos a ver y pues bueno ya lo puedo Ya lo puedo lo que es tener hasta, ok, 120 tazas, ahí está En este caso lo vamos a retar a nivel 40 Uno de los máximos ya de lo que es de este duelo Y pues bueno prácticamente va a ser un poco difícil Ya que en el 30 también me costó un poco Me imagino que en este en el 40 va a estar pues un poco más difícil Pues bueno Bienvenidos a todos y pues bueno vamos a ver lo que es La continuación del farmeo para Jack Aclash en este caso, ¿sale? Ok, nos sale una mano más o menos No es algo tan deseable que pudiéramos tener Ok, en este caso voy a setear esta Voy a activar esta Vamos a seleccionar y vamos a ponerle en modo de defensa Vamos a hacer normal sumo O cualquier cosa Voy a aumentarle unos 100 ataques Es más que nada Vamos a atacar Vale, con esto pues prácticamente tenemos un turno para poder Eh, defendernos un poco El invoca resonador Ok Si, voy a hacer el efecto para añadirme Un dragón de ojos rojos en este caso Mmm, ok Espero que me salga algo En verdaderamente que me sirva Si no ya perdí Ok Ok, creo que ya perdí No me salió absolutamente nada Eh Yo creo que si invoca otro monstruo Ya perdí No creo que Eh, en efecto Eh, aunque proteja uno Son 3000 1500 Ahí está En efecto Me salió una mano No Muy buena Que siempre me debe de salir Eh Así es este juego Ese juego a veces te debe de salir Perfecto Y hay veces donde en realidad te sale Asqueroso Es algo Horrible Prácticamente del juego Igual Tanto en el Yu-Gi original También te puedes stalkear muy feo Entonces No es normal Eh Pero si me hubiera salido algo muy bueno Pues hubiera sido muy diferente la situación Pues bueno Y ahorita estamos de regreso En el canal Eh Como pueden ver prácticamente No sé por qué Si tengo conectado Eh Como pueden ver En lo que es en el canal Ya estamos de regreso Ya estamos jugando Eh Nuevas temáticas de juego Y pues bueno Prácticamente Este Todo está saliendo Eh Conforme a lo que estamos haciendo En el canal No sé Por qué Por qué tarda mucho No sé por qué tarda Ahí está Ok Vamos a ver por acá Y nos dan pura porquería En este caso Porque no es Ok Al menos nos dan algo bueno Vamos a recibir los objetos Voy a Voy a buscar Pues más tasas Para pelear contra él Eh Creo que el último Es como todo evento Me van a ver Me darían el tapete Ok De este caso No Aquí no El cofrecito Ahí está Potencializador Ahí está Vamos a ver Eh Con quién batallamos En este caso Voy a tratar Me sobran como 22 tazas Creo Ah 25 tazas Ok Eh Vamos a ver Lo que son los detalles Del evento Por aquellas personas Que no lo No lo conocen Ya en este caso He tenido Pues esto Todo esto Nada más Es muy poco Lo que he obtenido El siguiente Y todo esto Vamos a tratar De De tenerlo Este es el Tapete de Jaga Class Y el icono Al final De De No maruchan Jeje Bueno Eh Vamos a batallar No sé Con quién sea Es prácticamente Lo mismo Todo lo que necesito Son Las tazas En este caso Y pues Nuevamente Lo repito Ya vamos a estar Subiendo Más contenido Al canal Prácticamente Ya no No nos vamos A quedar Ya estancados Como lo hacíamos Antes Eh Y pues nada Espero que estén bien Vamos a ver Vamos a echar Unas batallas Pues más o menos Esto lo vamos a invocar Normal Y pues vamos a terminar El turno Porque no hay nada Más que hacer Ok Zetea Zetea En este caso Vamos a invocar Normal Él le hace efecto Para poder invocar La La trampa Para la zoica Vamos a activar Efecto Bueno No es un efecto Es una actividad Ok Pues vamos a terminar Nuestro turno Ok Voy a dejar Que lo destruya Para añadirnos El vagundo Nos hubieran Dado lo que era Una piedra En este caso Pudiera sido Diferente El duelo Contra Jack Pero no importa Vamos a robar Voy a activar Esto Y pues vamos a Llevarnos Una de estas Voy a activar Esto Vamos a botar El dragón Dos rojos Vamos a botar Otro Para No tenerlo Ya en el campo En el deck Vamos a cambiarlo Y vamos a atacar A lo que ya está acá Ok No importa Que me la hayan destruido Porque vamos a activar El efecto Y vamos a invocar De manera especial Un dragón Dos rojos Ahora todo está tranquilo Si me saliera Lo que es Polimonización Ya estuviera Ya estuvieran muertos Todo esto Ok Ya no la puedo activar Oh creo que si Si puedo activarla Voy a quitármelo De la mano Voy a añadirme La trampa Ok Voy a activar Efecto Nada más Para activarlo La habilidad Pues no hay nada más En el siguiente turno Pues voy a robarme Este Tres cartas La normal Y por el efecto De la De la trampa De la olla Ok Ahí está Polimonización Vamos a activar El efecto Para robar Otras dos Y en este caso Voy a activar Polimonización Voy a invocar A este Porque Realmente No me Nace más Uti Voy a activar El otro Vamos a colocar Ok Prácticamente Hace la misma Jugada Es prácticamente Lo mismo Y vamos a terminar Yo creo que Ya no tiene Más trampas Así es que No 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 va a ser Nada más Sin Ok Ahora sí Voy a activar La habilidad Para que Estudamos Y con esto Prácticamente Es más que El duelo Así hubiera sido El duelo Anterior Pero no importa Ya Ok De este lado Ya está Y pues Nada más Podemos esperar Lo que es Esto Para Este Mi wifi No 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 sirve Como tal No sé Por qué Y Pues bueno Vamos a darle Aquí Ok Ahí está Por tres Y pues nada más Nos van a dar Esos casos Y pues prácticamente Vamos a ver Ahorita Que hacemos Voy a ver Que me Que me ha regalado Cinco Gemas En este caso Yo creo que ya me alcanza Para pelear Contra el gag Aunque sea Por uno Multiplicado De puntos Por dieciséis Bueno Está bien Voy a ver Si puedo cobrar Mi venganza Ok Vamos a ver Ok Nuevamente Vamos Segundo En este caso Yo creo que esta vez Este Si le podemos ganar Que le puso ¿Eh? Voy a activar esto nada más porque no se me quiera pasar de lanza Ok, eso está perfecto Voy a hacer esto Magnífico, esto es lo que en realidad me debió haber salido hace rato Vamos a hacer efecto Tres cadenas, eso es Y vamos a hacer eso Y vamos a entrar a batalla Pues nada más añade al resonador Yo creo que esto en realidad debía haber sido hace rato, pero no importa Las cosas a veces no salen como quisiera Voy a invocar este nada más Para que le den más ataque Prácticamente ya es el duelo Dice la primera vez que esto pueda ser destruida No va a ser destruida Ok Entonces voy a hacer aquí Y pues prácticamente eso es En realidad lo que Se debió haber sucedido Pronto llevamos ya 15 minutos Vamos a ver que recibimos Es prácticamente Por la nada Ok, eso es lo que me gustó Recibimos bastantitas cosas Ok, siempre le presiono esto de ahí arriba No sé por qué Y prácticamente nos dan 20 simas más Esto me sirve más para Comprar unos dos sobres Nada más que Espera y me cargue Rápido este juego Yo creo que ya le voy a comprar otro wifi Bueno, que en realidad Me debe de servir Esta cosa de Es lo que les digo Ok, recibimos esto Y acá que recibimos Ok, exactamente vamos acá Hoy vamos a comprar los últimos Dos sobres más De esto Y ya se ve Todo aparte del video Para que no sean demasiado largos Y pues así consecutivamente Ya cuando tenga más tasas Pues bueno Continuaremos farmeando Pero esta vez no van a ser Dos duelos De jacks No, espero y sean más Y prácticamente me salió Nada Pues bueno gente Espero que les haya gustado Ahorita lo que estamos haciendo Ya estamos farmeando Estamos haciendo un poco más de videos Como debe de ser Y prácticamente Vamos a hacer Más seguidos Los videos Y ya no vamos a decaer De mi canal Bueno gente Ahora si me despido Nos vemos en el próximo video Y gracias por estar Nuevamente Aquí Nos vemos Vamos a ver ¡Suscríbete!